El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue recibido este viernes por el Papa Francisco en el Vaticano, en un encuentro en el que abordaron temas de importancia, como la pandemia del COVID-19, el cambio climático y la pobreza. Biden llegó al Vaticano desde la residencia del embajador estadounidense en Roma, en una larga caravana de más de 80 vehículos, en parte por las restricciones por la pandemia que limitan el número de personas que pueden viajar en un mismo auto. La reunión entre ambos líderes se extendió por una hora y 15 minutos, un tiempo mayor de lo habitual si se compara con la audiencia del Papa con los expresidentes de Donald Trump en el 2017, que fue de 30 minutos, y con Barack Obama en el 2014 de 50 minutos. Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos, después de John Kennedy, y asiste regularmente a misa los domingos. Sin embargo, apoya el aborto y el matrimonio entre homosexuales, en una evidente muestra de su separación entre la política y la religión. Ambos ya se han encontrado en tres ocasiones, pero esta fue la primera desde la llegada de Biden a la Casa Blanca. Después del encuentro, el presidente Biden y el Papa Francisco posaron para fotos e intercambiaron regalos en presencia de otros miembros de la delegación como la primera dama Jill Biden. El presidente Biden participará en dos importantes cumbres mundiales, una en Roma del Grupo de los 20 este fin de semana y la otra sobre el clima en Glasgow. Con la ausencia presencial de los presidentes de China y Rusia, en las dos cumbres Biden asumirá el liderazgo en ambos foros, donde podrá impulsar la agencia de Occidente, especialmente en los temas de superar la pandemia y el cambio climático para Noticias 12, Luisa Centeno.